Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. Así. Así. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte. Más fuerte. Así. Bien. Por último, tenemos que oír ruido. Mucho ruido. ¡Más alto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!